La lluvia es abundancia, toto. Aparte esta lluviecita que está hermosa. ¿Viste qué linda convocatoria? La noche del festival, cuarto festival por la memoria. Y como te dije, una fiesta para el pueblo, porque hay como muy diverso público y me encanta que hayan venido. En este momento está tocando Javier Rosano, pero recién estamos arrancando. Son muchos artistas que quisieron participar y estar y me imagino que han querido venir más, ¿no? La convocatoria cada año es mejor, espero que el año que viene. Ya me imagino el festival del año que viene, porque todos los años es un poquito mejor. Tenemos artesanos, tenemos muestra fotográfica, tenemos arte en vivo en este momento que se está haciendo. Un work in progress. Un montón de gente que está con sus sillones y su mate y otros ya están tomando algo y comiendo. Y bueno, arrancamos con la música. Después de Javier va a estar el Pato Pérez, que va a cantar con Lupe, su mujer, su compañera. Van a estar los chicos del freestyle. Va a haber un poco de danza también, mezclando. Vimos las peñas, ¿no? Exacto, están presentes. Nos vienen acompañando hace años, este año es el taller municipal de danza, no las peñas. Ah, ok, ok. ¿Para la próxima se pueden sumar las peñas? Las peñas el año pasado hicieron algo increíble, pero, o sea, vamos variando porque la idea es que participen todos. Todos los años todo no se puede porque se hace muy largo. Este año, taller municipal de danza, el año pasado estuvieron las peñas, hicieron algo delicioso y este año otra cosa. Bueno, Lía, un día muy movilizante. Movilizante, sí. Que no solamente se muestra desde esta manera, sino también se vive en distintos lugares, como en las redes sociales, como en el corazón de la gente. Y tenés de un lado o del otro, en donde la gente a veces hasta se pone a discutir y a debatir, ¿no? Estas cuestiones que son tan sensibles para la Argentina. ¿Cuál es tu opinión? Mirá, yo leía, te voy a contar. FM Riel hoy cubrió el acto de la mañana, que estuvo hermoso, el acto protocolar. Sencillo, pero las palabras que se dijeron fueron muy como profundas y bien, bien. FM Riel cubrió ese acto e hizo un recorte muy lindo, una noticia muy linda de lo que pasó ahí. Y yo leía los comentarios tan cargados de odio, ¿no? Porque tenemos las palabras de alguien que vivió, o sea, que fue atravesado por esta tragedia que vivió el pueblo argentino. Y vos sabés, Toto, de qué lado miro las cosas yo, pero no solo lo miro de este lado, sino que siento que tenemos que abrazar el dolor, ese dolor que nos partió y atravesarlo y caminar todos para un mismo lado. Porque mientras sigamos negando la gran fractura y la gran violencia que se instaló en la Argentina, mientras sigamos negando eso, es como que un poco estamos detenidos, ¿viste? ¿Cuándo será la hora de que los lados se junten, se charlen? ¿Crees que va a pasar eso o siempre va a estar esto que acabas de decir, la fractura que vivimos en nuestro país hace muchos años y espero no vivirla más? Yo pienso que la educación es la base, hay cosas que ya no se pueden seguir discutiendo cuando las evidencias y las investigaciones, o sea, no podemos discutir con... A ver, hay cosas que ya están saldadas, hay deudas que el conocimiento ya saldó, ya sabemos cómo fueron las cosas. Las universidades no siguen discutiendo esto, porque ya se estudió, ya se analizó, hay un veredicto, es cosa juzgada, la sociedad, la justicia, o sea, ya se juzgó. Sin embargo, veo que en muchos conciudadanos todavía se sigue con ideas viejas que están totalmente erradas. Entonces, me parece que hay que educarse. Bien, y es buena la opinión, como la tuviste vos recién, es buena las opiniones cruzadas también, pero con respeto considero yo que se puedan sentar, charlarse, debatir de una manera tranquila y no, como vos decías, por ahí por redes, escupir cosas que por ahí no le hacen bien a la sociedad. Estaría bueno que en algún momento se pueda debatir de otra manera, charlar, expresarse, como lo hacen hoy los artistas, como lo hacen ustedes, pero de una manera tranquila. Yo, mirá, este es un encuentro amoroso, en el que abrazamos el dolor del pasado, entendemos que hay cosas que todavía tenemos que sanar como sociedad, que hay heridas abiertas y las conmemoramos el pasado y buscamos un futuro que sea más hermoso, más unido, más para adelante. Y bueno, me parece que ese es el camino. Yo estoy dispuesta totalmente, dispuesta desde mi lugar, que estoy como superposicionada, dispuesta a esa conversación que vos propones, ¿no? Bueno, Néstor, en Basavilbaso, como siempre, todos los años, en un día muy especial para los argentinos, para la historia, vimos tu discurso, lo escuchamos, tuvo algunos tintes un poquito más fuertes que otros años, pero bueno, ¿cuál es tu sentir en este día? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, yo te puedo decir que a mí, yo sentí algo este año, a diferencia de otros años. Este año fue un año especial, yo no alcancé a decir todo lo que me pasó este año. Este año fue un año donde de pronto me convocaron para hacer un trabajo con los chicos de la agrotecnica, y bueno, solamente para que le haga una charla, le cuente la historia de mi hermano, les cuente la historia familiar, lo que pasó en esa época. Y charlando, después se ve que los chicos han profundizado, con Norafista y con otros lados, y salió una payada que hicieron, que ahora la van a representar, que es muy buena, es muy bueno lo que hicieron los chicos, porque fue una interpretación de lo que nos pasó. No, yo no, la verdad, en los dos discursos estuve, en el de la mañana y quizá ahora, estuve, viste, un poco como, a diferencia de otros años, estuve como más pasional. Pero es más pasional no porque yo quiera darle un tinte pasional, porque estoy sintiendo algo de esto, que me sale así, me sale así, la verdad es eso. Néstor, lo hablamos fuera de aire, lo hablamos un poquito y lo hablamos con Lía también. En estos años, en estas épocas, más hoy donde se viraliza todo, donde hoy todo pasa por las redes, vemos, lo decía Lía, como un quiebre mucho más profundizado en cuanto a la mirada que tienen algunos. ¿Qué te pasa cuando ves eso, que se profundiza más y se separa más antes de unirse? Bueno, en realidad, creo que nosotros deberíamos decir lo nuestro y que nos tendrían que respetar y nosotros respetar algunas cosas de lo que no estamos de acuerdo y lo dicen otros. A mí me molesta sobremanera, y ahí es donde creo que está la cosa, con gente que tengo más acuerdo que desacuerdo. Yo no tengo que discutir con esa gente, con esa gente tengo que acordar, tengo que acercarme. Pero de pronto, de que venga un expresidente a provocar, a decirnos que nosotros somos un curro, yo lo tengo que ir y decir, porque me enoja, porque me puso tenso, porque esto fue lo que me provocó a que venga a hacer un discurso más duro. Me salió así. La verdad que me angustió, porque es una provocación. Creo que no es decir una posición política, es una provocación. Es venir a decirte, vos estás en la trampa. Él dice, vos estás en la trampa. Bien. Bueno, ahora vamos al otro lado, al lado donde uno construye, desde su visión, desde lo vivido como vos directamente, vos lo viviste en carne propia. Esto, en donde se expone, en donde los músicos ponen lo suyo, donde el artista pone lo suyo, donde la familia, donde un colegio pone lo suyo. Esto, como decía Lía, con amor, que considero que ese es el final y es el mensaje. Ahora, la pregunta es, ¿cómo construir en esta grieta esto? O tratar de construir de un lado al otro. ¿Puede haber una unión? ¿Puede haber una charla, una discusión a futuro que los termine uniendo buscando lo que los une y no lo que los separa? Mirá, recién hay un matrimonio amigo mío de Buenos Aires que nos acompañó, que me acompañó, digamos, en esta situación. Y yo les decía justamente de esto. Por ahí, en el discurso más frío de la ciudad, donde vos no tenés menos vínculo con el otro, hay más enojo. Vení a Vaso y encontrás gente que vos le tenés afecto, no piensas como vos y lo respetás más. Entonces, por ahí el tema es cómo nos acercamos nosotros y nos escuchamos. No nos estamos escuchando. Estamos diciendo que va a ver lo nuestro como cerrando las orejas y abriendo la boca. ¿Se entiende? Eso es lo que nosotros deberíamos trabajar un poco más. ¿Qué vamos a confrontar? Vamos a confrontar. Yo no soy un tímido para eso. Creo que hay que confrontar con los que hay que confrontar y con los que no hay que ampliar nuestro segmento de comunicación. Tenemos que estar más cerca con la gente, que tenemos cosas en común. ¿Qué le decís a aquellas generaciones que no vivieron lo que vos viviste? Que hoy solamente leen lo que se expone en los medios, como nuestros medios. ¿Qué le decís? ¿Cómo se tienen que formar? ¿Qué es lo que tienen? ¿Por dónde tienen que ir? Es muy difícil. Es muy difícil. A mí me pasó cuando fuimos a la agrotécnica a hablar, que yo hablaba de la teoría de los dos demonios y cosas, y Lía, que también compartió esa charla, tenía que ir haciendo de traductora, porque yo daba por hecho del entendimiento de los chicos. Y la verdad que lo tuvo que procesar después la profe, que trabajando con los chicos y explicando lo que yo dije, como si lo dijera en otro idioma. Ese es el tema. Por ahí hay que empezar y es contar historias. Es nuestra historia esto. Bueno, para mí no es solo mi hermano con el dolor de mi hermano. Son mis amigos. Luli era mi hermano de la vida. Yo iba a jugar al billar todos los días con él en el club atlético. Siempre era mi hermano. Entendé, Zulema fue una compañera mía en los primeros años, después se mudó de vaso. Pero es un poco eso que tenemos que hacer. Ver cómo nos reencontramos con los afectos también. Y discutir, con el cancha que discutí, discutir. Pero no pelearnos. Néstor, muchas gracias. Y bueno, te agradecemos tu tiempo en este día tan especial para vos y para la comunidad argentina. Muchas gracias, chicos.